Hola, buenas. Mi nombre es Joel Tapia y soy alumno del ciclo superior de eficiencia energética y energía solar térmica de Salesiano-Oscarabanchel. Hoy yo os vengo a hablar de las células fotovoltaicas y los tipos que hay y las diferencias. Pero antes que nada, para empezar con los tipos de las células fotovoltaicas, os voy a hacer una breve introducción de qué es una célula fotovoltaica. Tenemos que saber que una célula solar fotovoltaica se trata de un elemento electrónico con el que podemos transformar la luz del sol, que son fotones, en energía eléctrica, flujo de electrones. Esto se produce mediante el llamado efecto fotoeléctrico. ¿Cómo se produce? Os preguntaréis. Pues bueno, en la célula que se absorben los fotones de luz se emiten los electrones. Cuando estos electrones libres son capturados, el resultado es una corriente eléctrica. Al grupo de estas células fotoeléctricas se les conoce como panel fotovoltaico. Ahora bien, una vez que ya os he explicado qué es una célula fotovoltaica, vamos a ver los diferentes tipos. Tenemos el silicio cristalino, el de película delgada y células híbridas. Dentro del silicio cristalino están el monocristalino y el policristalino. Bueno, vamos a explicaros primero qué es las células de silicio cristalino. Las células de silicio cristalino, como su propio nombre indica, están formadas por el material silicio, que es el más abundante de la tierra tras el oxígeno. Este no se presenta en un estado puro, sino en forma de dióxido. Para conseguir silicio puro, primeramente es preciso separar el oxígeno del compuesto, por lo cual se funde la arena del cuarzo, que es la materia prima. Luego, junto con el carbón en polvo, y se mezcla en un recipiente que se llama crisol, y se obtiene una pureza muy alta del 98%, pero que aún así no sigue siendo suficiente para este tipo de tecnologías. Entonces, lo que hay que hacer es un proceso de molienda del silicio, donde alcanza una temperatura de 31 grados, y se coloca con 3 de cloro y 1 de silicio con hidrógeno a temperatura 1000 grados. Y al final se obtiene el silicio deseado, que este puede ser manipulado de formas muy variadas. Vale, esto es el silicio cristalino. Ahora vamos a ver los diferentes tipos dentro de esta rama. ¿Qué es el silicio monocristalino? Bueno, la principal diferencia es las esquinas. Cuando veamos que las esquinas están recortadas, es monocristalino, ya que las de policristalino son totalmente cuadradas. Vale. ¿Qué más tiene? Que ofrece un mayor rendimiento en determinadas condiciones frente a las células policristalinas. Tiene un ahorro en el espacio, ya que su panel tiene un incremento de producción de cada célula. O sea, ocupa menos espacio. Hay una gran competencia en este tipo de tecnologías, por lo que es fácil encontrar paneles monocristalinos en el mercado. El precio de ventas incrementa frente al precio de la célula policristalina, ya que al ser con un poquito de mayor rendimiento en algunas condiciones, pues sube el precio. Bien, vamos a ver ahora las células de silicio policristalino. Como ya os he dicho antes, y lo que pone aquí, son células formando ángulos de 90 grados, es decir, un cuadrado. Ofrece un menor rendimiento frente a las células monocristalinas, también nombrado anteriormente, aunque esta diferencia ya se ha ido reduciendo notablemente. O sea, ya se ha ido casi equiparando las dos células. Son las más fabricadas para potencias estándar habituales y el precio de ventas menor. Como os lo he dicho, como tiene un menor rendimiento, pues el precio baja. Recomendaciones de su uso. Cuando se trate de instalaciones que dispongan de espacio suficiente y se quiera rentabilizar la instalación lo antes posible, ya que como son cuadradas, ocupan más espacio. Las ventajas de este panel. Que ofrece un menor coste, capacidad de amortización más rápida y hay una gran competencia con este tipo de tecnología. No todos son ventajas, también hay inconvenientes. ¿Cuáles son los inconvenientes del policristalino? Que la eficiencia de la célula policristalina frente a la célula monocristalina es menor, del orden del 1%, lo que para obtener la misma eficiencia en paneles solares deberemos instalar más. Esa es un inconveniente muy a tener en cuenta. Vale. Ahora vamos a ver las células de película delgada. Células de película delgada, que están aquí. Células solar de película delgada. Os dejo aquí una imagen, mientras os voy explicando lo que es. Una célula solar de película delgada es una célula de segunda generación, que se fabrica depositando una o más capas delgadas. Una película delgada de material fotovoltaico sobre un sustrato como vidrio, plástico o metal. Las células solares de capas delgadas se utilizan comercialmente en varias tecnologías, que incluyen el teluro de cadmio, el diselenurio de galio indio y cobre, y el silicio amorfo de película delgada. Como aquí os lo he dicho, dentro de la película delgada también hay tres tipos. Silicio amorfo, diselenurio de cobre indio y teluro de cadmio. Bien, vamos a ver las de teluro de cadmio. Teluro de cadmio, aquí lo tenemos. El teluro de cadmio es la tecnología de película delgada predominante, con un 5% de la producción fotovoltaica mundial. Representa más de la mitad del mercado de películas delgadas. La eficiencia de laboratorio de la celda también ha aumentado significativamente en los últimos años. Y aunque muchos dicen que no hay problemática por la toxicidad del cadmio, que se resuelve con un reciclaje, tal, pues no es tan así. Y sí que el uso de estos materiales pueden convertirse en un factor limitante para la naturaleza. Y bien, os voy a poner una imagen de paneles solares con teluro de cadmio, que aquí lo podréis observar, que la agranda un poco. Bien, bueno, ahora vamos a pasar al silicio amorfo. Que lo tenemos aquí. Los paneles de silicio amorfo se fabrican depositando en forma de vapor una película de silicio encima de una superficie de acero. A causa de su menor densidad de potencia, requieren como mínimo el doble de espacio que el resto de placas solares, para conseguir la misma potencia en vatios. Es decir, para un panel solar de 100 vatios, 12 voltios, policristalinos de medida 17 x 67 centímetros, el panel solar amorfo tendrá un tamaño de 141 x 111 centímetros para conseguir los 100 vatios. Como vemos, no es muy eficiente. Y os voy a enseñar una foto de lo que es un panel solar fotovoltaico con silicio amorfo. Como veis, es una placa totalmente lisa y de color oscuro. Aquí vemos diferentes tipos. Y ahora nos vamos a centrar en diselenurio de cobre e indio. Aquí lo tenemos. Esta sería la imagen de la célula selenurio de indio y cobre. Que es una célula solar de película delgada que se utiliza para convertir la luz solar en energía eléctrica. Eso es muy bueno lo que acabo de leer. Os lo voy a repetir. Es una célula solar de película delgada que se utiliza para convertir la luz solar en energía eléctrica. Se fabrica depositando una fina capa de cobre, indio, galio y selenurio sobre soportes de vidrio o plástico. Junto con electrodos en la parte frontal y posterior para recoger la corriente. Debido a que el material tiene un alto coeficiente de absorción y absorbe fuertemente la luz solar, se requiere una película mucho más delgada que la de los otros materiales semiconductores. Y como ya os he dicho antes, pues es una de las tres principales tecnologías fotovoltaicas. Como está el teluro de cadmio, el siliciamorfo y esta, que es la de indio y cobre. Que al igual que estos materiales, la de capa de estas células son lo suficientemente delgadas para ser flexibles. Por eso está aquí esta célula como doblada, que está para ser flexible. Que estas plaquitas sirven, por ejemplo, para ponerlo en gorras, en diferentes materiales, no solo para placas solares. Y ahora os voy a enseñar diferentes fotos. Aquí lo veis que es totalmente flexible, se puede doblar. Voy a ver si encuentro eso que os he dicho de lo de la ropa. Mira, aquí lo tenéis, para mochilas, cosas así que se puedan utilizar, flexibles. Ahora, como ya hemos terminado con este apartado de película delgada, vamos a ir con el último tipo, que son las de células híbridas. Ahora vamos a ir ahí con el último tipo, que son las células solares híbridas. Con la necesidad de obtener energías limpias, pues, en sectores como la automoción, hogares y empresas, nos ha llevado a la investigación de desarrollo de células solares híbridas, capaces de ser integradas en estructuras tipo carrocería, cascos, puntos suspensivos, como también pueden ser en fachadas de edificios. Indicar que las células solares híbridas constituyen una tercera generación de dispositivos fotovoltaicos, consistente en dotar a los materiales orgánicos de las virtudes de que carecen, combinándolos con materiales inorgánicos, para beneficiarse las ventajas de ambos tipos de materiales. Es decir, por si no habéis entendido, juntan un cachito de material orgánico con un cachito inorgánico y sacan lo mejor de los dos, por así decirlo. En este sentido, los orgánicos proporcionan facilidad de procesado a partir de una solución y adaptación química de sus propiedades. Mientras que los inorgánicos aportan estabilidad química, durabilidad, alta movilidad de portadores y nanostructuración en plantillas rígidas. Aquí os enseño una foto de las células solares híbridas y voy a intentar conseguir esto. Justo esto es lo que estaba buscando. Paneles solares híbridos. Como aquí lo tenéis, la cubierta transparente, el absorvedor con células fotovoltaicas integradas, el circuito hidráulico y la carcasa con aislantes. Y bueno, estos serían todos los tipos de células que hay, con subtipos. Y nada, espero que os haya servido para mucho, que os haya gustado. Y por favor, no olvidéis suscribiros y darle me gusta al vídeo. Muchas gracias. Gracias.